Y vamos a ver la negociación eficaz y cómo ser un buen negociador. Lo voy a hacer bien corto porque he visto videos sobre esto horrorosos. Punto número uno, ¿qué tenemos que ver para ser eficaz? Tenemos que ver, ¿no es cierto?, que toda negociación se da porque hay una diferencia, una diferencia. Pero cuidado, yo lo aprendí con Roger Fisher, profesor de Harvard Law School. De la Universidad de Harvard, acá en Boston. Dice, no nos podemos focalizar en las diferencias. Tenemos que focalizarnos, aprender de las similitudes. Eso es lo que nos va a ayudar a generar este acuerdo, ¿no? Que nazcan de que hay diferencias, que tenemos diferencias, perfecto, totalmente de acuerdo. Esas diferencias están, pero no podemos focalizarnos en las diferencias. Si no, la reunión la vas a hacer demasiado dura. Durante la reunión tuya, lo más positivo va a ser trabajar en similitudes y a ir construyendo. Lo que es interesante y que no podemos negarlo es que en las diferencias vos podés conseguir elementos que te ayuden a generar más valor. Porque una diferencia, para mí algo, que es una diferencia con vos, pero yo no lo valoro. A mí me da lo mismo, pero vos sí lo valorás. Y ahí está la diferencia. Entonces, sí yo lo pongo en la mesa. Y eso nos va a ayudar a ambos, ¿no? Esa es la gran... Entonces, gracias a esas diferencias se da la negociación. Si no, no ves en negociación, ¿no? Pero la gente que se focaliza en eso, generalmente se focaliza en el problema. Y tu foco tiene que estar en la solución. La persona que busca entender el problema es bárbaro, pero tenemos que focalizarnos en la solución. Vos y yo estamos negociando. Suponete yo estoy negociando, estamos negociando vos y yo. Pero los dos tenemos que ser uno en contra del problema. Los dos tenemos que buscar soluciones que ambos, digamos, sí las hagamos, pero así hay ese problema. El problema no puede ser vos o el problema no puedo ser yo. El problema es la... Está acá, ¿no es cierto? Nosotros dos tenemos que ir en contra de eso. Entender los intereses tuyos y los míos. Entonces, de esa forma vamos a trabajar en cómo solucionar ese problema o ese dolor. Que lo puedes tener vos o lo puedo tener yo, ¿no es cierto? Y así se va dando. No vayas a las posiciones. Y es que Harvard trabaja mucho en esto, en que hay veces que la gente se clava y se pone en una posición, lo que ellos quieren. Pero es mucho más inteligente trabajar y entender en los intereses del otro. Si uno trabaja en los intereses del otro, la solución se hace mucho más fácil y hay sinergia, hay la posibilidad de creatividad en la negociación. Pero cuando estamos en que, No, yo quiero esto porque yo lo dije. Este... No, yo quiero... Yo no dejo que el otro entienda realmente cuál es mi interés. No es porque yo lo dije, es porque esto es lo que nos hace falta. ¿Qué es lo que te hace falta? Esto. Ah, entonces, ¿te interesa satisfacer estas necesidades? Sí. Bueno, estarías de acuerdo si podemos satisfacerles de esta otra forma. Y siempre y cuando estén satisfechas, estoy de coso. Por eso, prepárate. Prepárate. Está la hojita acá abajo. Está el link. Vamos a poner el link donde tenés 10 preguntas. Estas 10 preguntas son 10 preguntas fáciles. Fáciles para entender, para comprender tus intereses, para especular cuáles pueden ser los intereses de la contraparte. Entonces, cuando vas a la negociación, si querés ser un negociador eficaz, ya entendés, ya sabés cómo podés trabajarlo. Cómo podés ver cuáles son, qué es lo que vos presumís que son los intereses de ellos. Y en base a eso, haces preguntas, haces seguimiento, en vez de monopolizar la palabra, que uno de los grandes problemas es de los negociadores que lo único que hacen es hablar, hablar, hablar. Así que no te olvides, baja esta hoja, te va a ayudar muchísimo. Y suscríbete al canal, porque hay más videos sobre esto. Por ejemplo, opciones, alternativas, intereses, los 7 elementos del método de Harvard, que te ayudan a dar una radiografía, etc. Pero bueno, si vamos con otro punto, para ser un negociador eficaz, ¿no? Que es, no consideres al otro como tu enemigo. Y esto parece simple, pero hay gente que, que lo primero que hace es que se enfrenta, y pone de enfrentación, en mi nuevo libro, ¿no? Y con, con todos nuestros clientes, hace ya 5, 8 años, que ya lo hemos cambiado, es, no le decimos la contraparte, le decimos el héroe. Y voy a decir, ¿cómo? Sí, mi contraparte es el héroe de la película. Es la persona más importante, pero no quiere decir que, yo tenga que satisfacer las necesidades, como el héroe, no necesariamente el héroe tiene que besar a la chica, ¿no? Exacto. O sea, que, que la película puede terminar o no puede, puede terminar bien para el héroe o no, o no tan bien para el héroe. Pero, lo importante es que prestemos atención, que estudiemos, que trabajemos con él, que veamos cómo él se mueve, cómo él trabaja, cómo, veanle las cartas al héroe. Y, y si no, no, no nos ponemos en contra de él, no vamos a poder entenderlo. Por eso es, él no es el enemigo, es ese héroe. Que eso me va a ayudar a entender los problemas que él tiene. Me va, me, me va a confesar los problemas, me va a explicar sus necesidades. Me va, va a buscar interactuar, ¿no es cierto? Vamos a buscar interactuar entre ambos, entendernos entre ambos, trabajar de esa forma, ¿no? Esa es, esa es la importancia que tiene, que nos ayuda a que sea, ¿no es cierto? mi héroe y no un enemigo, no una contraparte. Trabaja, pensalo en eso, porque te va a ayudar mucho. La flexibilidad, los elementos más importantes en toda negociación, justamente, se consiguen, cuando estás bien preparado, cuando estás bien preparado, estas son 10 preguntas simples, en 15 minutos las haces, pero, eh, te va, te va a ayudar a que, en el momento de la negociación, como hablábamos, nosotros trabajamos, vos y yo trabajamos en contra del problema, no trabajamos en contra de nuestra, en contra de, en dichado, ¿no? entre nosotros. Barro, listo, pasemos a otro, pasemos a, ¿cómo, cómo ser un buen negociador? Un buen negociador, primero a las personas que se preparan, ese es, eso es obvio, ¿por qué? porque si yo me preparo, no te hago perder el tiempo, si yo me preparo, entiendo lo que quiero, y en vez de, estar pensando lo que voy a decir, yo ya sé, y estoy pensando, lo que, vos me estás diciendo, que eso ayuda muchísimo, el buen negociador, una persona que es más flexible, una persona que interactúa, y que respeta a la otra parte, pensar la flexibilidad, interactuar respetando la otra parte, sabiendo cómo pedir, el buen negociador práctica, ve cómo pide, estudia cómo va a pedir las cosas, cómo va a desarrollar una propuesta, no va a una negociación sin una propuesta, y créanlo, hay muchísimos negociadores, que van sin propuesta, a negociar, este, y esto es, este es, es previa de tiempo, por eso, suscríbete, mira otro de los videos nuestros, que los estamos haciendo continuamente, y si te interesa, uno de los cursos nuestros, este, obviamente, están todos invitados, pero en este momento, estamos como, saturados, porque, los cursos nuestros son distintos, trabajamos de la mano, con cada persona, no es que nosotros, damos el curso, va y te metes, no, 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 yo estoy involucrado, el equipo nuestro, está involucrado, en cada uno, de nuestros grupos, para ser un buen negociador, tenéis que ser honestos, mostrar esa coherencia, mostrar ese, ser profesionales, no es cierto, y a raíz, bueno, a diferencia de muchos otros, expertos y negociadores, yo sostengo, que debes, ser una persona, que si estás bien preparada, sos una persona, que se puede improvisar, y en eso, este, acá está el libro, el arte de negociación, de Michael Willer, es de la universidad, de Harvard Green School, cierto, este es uno de los mejores libros, que hay, en negociación, y él habla, él explica, ¿no? explica totalmente, de la necesidad, de ser una persona, que improvisa, hoy en día, no hemos dado cuenta, antes se lo veía mal, pero, los mejores negociadores, es la gente, que, que sabe improvisar, y yo estudiando, y sigo analizando, encontré a Dr. Seager, Dr. Seager, que escribió, el Mindsel, Mindsel Light, esto es un libro, y este es un, es un, es un doctor, que hace todo el análisis, de las características, de una persona, ¿no? y es, es comparable, con las características, de un muy buen negociador, entonces, para ponerlo en el video, yo digo, bueno, creo que realmente, hay que prestar atención, hay que prestar atención, en que, el ser humano, es como un río, ¿no? que donde, se va a un lugar rígido, o a un lugar, donde es muy caótico, ¿no? rígido, donde está toda la estructura, o caótico, donde, donde, no hay estructura, entonces, hay que, tiene que ir navegando, entre medio, y que lo que nos hace falta, para navegar entre medio, te das cuenta, la negociación, no puede ser rígido, que el otro, no puede opinar, pero tampoco puede ser, tan caótico, que todos pueden opinar, en la mesa, porque no vas a llegar a ningún lado, entonces, es lo mismo, la negociación tiene, es como un río, donde están esos dos, esos dos extremos del río, y que lo que él muestra, que son fundamentales, uno, es la flexibilidad, la flexibilidad, que necesitamos, tenemos que ser, yo siempre digo, si quieres ser, este, duro como un roble, tienes que ser flexible, como un sauce, o no, ¿no? te da esa flexibilidad, después ser adaptativo, estamos aprendiendo, yo aprendo de vos, veo como vos, ves como vos, entendés el problema, y yo me estoy adaptando, tengo que adaptarme a eso, y después te influyo, de otra forma, o no, estamos, estamos en ese proceso continuo, de adaptación, y de trabajo, justamente, por eso, hablamos de que había diferencias, hablamos de que estamos trabajando juntos, no somos enemigos, y ese es el buen negociador, flexibilidad, adaptabilidad, coherente, la coherencia es fundamental, y todos buscamos ese, buscamos al que es coherente, es más, el ser humano quiere ser visto como coherente, lo hizo el Cialdini, Robert Cialdini, en la Universidad de Arizona, donde hace libros, y libros, y libros, donde explica, la importancia, que tiene esa coherencia, entonces, tenemos que mostrar, y tenemos que demostrar, y tenemos que trabajar en eso, con ello, tenemos que tener energía, ¿no? es otra cosa, que lo dice Dr. Siegel, tenemos que tener esa energía, ¿por qué? porque a nadie le gusta, que hay que estar negociando, con alguien que se te duerme, y que no ve energía, de que las cosas van a seguir cambiando, van a seguir cambiando para mejor, y tienes que ser estable, la estabilidad es clave, y te va a ayudar mucho, a que, si estamos por lograr un acuerdo, y vamos a tener que implementarlo, la estabilidad, es lo que me va a decir a mí, si quiero trabajar con él, o con ella, ¿ah? entonces, esas son, características de un buen negociador, y quería hacer este video, porque he visto horrorosos videos, que todos hablan de esto, o lo otro, pero, lo que realmente en la práctica, te va a servir, es eso, no te focalices en las diferencias, sino focalizarte en las similitudes, y construir algo, con la contraparte, ayuda a la contraparte, no lo mires como un enemigo, mirálo como un héroe, mirálo como una persona, que es el héroe de tu película, y tienen que trabajar juntos, y características que tienes que tener, no solo honesto, profesional, improvisar, sino tienes que ser flexible, adaptativo, coherente, que tienes que mostrar energía, y que tienes que ser estable, para que, para que ese río surge, para que ese río vaya, entre los dos bordes, porque, vamos, hay momentos en que vamos hacia el caos, y hay momentos en que vamos hacia la rigidez, se va a dar eso, es indudable, es una negociación, hay emociones, y las emociones son las que, van a jugar, y que nos van a llevar, a todos lados, la gente, hace, pero no hace, lo que hay que hacer, para triunfar, especialmente en la negociación, estamos trabajando, pero no estamos, realmente haciendo, trabajando, para lo que, nos va a dar, el progreso, si no estamos haciendo, algo, que es lo que nosotros sentimos, que si bien es muy importante, el éxito está, muchas veces, en saber, en reconocer, que estamos haciendo, cosas que nos ocupan tiempo, pero no, no cosas que nos hacen, movilizar, y que nos hacen avanzar, ahí está el secreto, si no solucionamos esto, y bueno, este, te va a asombrar, pero se te va a pasar el tiempo, y el tiempo, es una de las cosas, que, que más, tenemos que valorar, Peter Tracker, es uno de los, mejores, pensadores, que hemos tenido, en todo lo que es, ¿no es cierto?, la eficiencia, para trabajar, él, en su libro, The Effective, The Effective Executive, creo que este, es el libro, ¿no es cierto?, que es viejísimo, ¿no es cierto?, pero funciona, y nos da tan, este, tan buenos ejemplos, de qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, por eso, te recomiendo, este libro, y te quiero dar, los cinco, los cinco principios, que dice, tiene ya 50 años, este libro, ¿no?, y realmente, más de 50 años, y realmente, nos enseña muchísimo, fundamentalmente, para ejecutivos, para gente ejecutiva, para gente que está negociando, que está trabajando, en todo esto, porque creemos que no hay solución, a eso nos, como, nos desafía, pero la verdad es que, si no encontramos la solución, nos damos cuenta, que hemos perdido, demasiado tiempo, que, no hemos focalizado, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, en lo que realmente, nos hace, nos hace, creer, esa, déjame que te cuente una historia, ¿no es cierto?, que, este, estaba hablando, ¿no es cierto?, hoy, con un cliente, y justamente le decía, bueno, pero, ¿eso te va a dar resultado? Bueno, no, pero que esto hay que hacerlo, porque esto, porque lo otro, bueno, pero para, pero eso, eso es lo que te va a dar resultado, veamos, que nos va a poner cerca, del éxito, veamos, que nos va a poner cerca, de que la contraparte, diga que sí, veamos, nos focalicemos en eso, hagamos, hagamos una prioridad, de las operaciones, de las posibilidades que tenemos, tomemos, ¿no es cierto?, el plan, ¿no es cierto?, busquemos qué oportunidad hay dentro de esto, ¿no?, que muchas veces no, es porque, lo estamos haciendo, y creo que, porque lo estoy haciendo, está bien, y no, y no es tan así, pero imagínense, ¿no?, que, este, ejecutivo de acá, de la General Motor, ejecutivo de, de, de General, GE, General Electric, todos estos ejecutivos, le pagaban fortunas, para que, para que Peter Drucker, vaya, hable, ¿no es cierto?, y haga, y le sirve de mentor, él habla de cinco hábitos, y fíjate, los hábitos que él habla, dice, el hábito número uno, que dice Peter Drucker, que da muchísimo, muchísima importancia, es, ¿cómo controlas tu tiempo?, pero fíjate, lo, lo inteligente, que lo, que lo explica, dice, ¿cómo controlas tu tiempo?, y si estás viendo, ¿no es cierto?, durante el día, ¿qué hiciste?, y qué, ¿no es cierto?, como ser para mí, muy importante, ¿no es cierto?, la parte salud mental, ¿no es cierto?, muy importante, la comunicación, y las charlas que yo tengo, con distintos clientes, y los vamos armando, muy importante, tener la posibilidad, ¿no es cierto?,?, de filmar, de cerrar un mensaje, ¿no es cierto?, para nuestra comunidad, hay distintos bloques, que cuando uno, cuando uno falta, ¿no es cierto?, al final de la semana, se ve ese hueco, ¿no?, entonces es importante, que veamos, ¿no es cierto?, cómo controlas tu tiempo, ¿no es cierto?, para que, para que lo uses a tu tiempo, en forma adecuada, punto número uno, el punto número dos, es, ¿no es cierto?, cómo te focalizas en la contribución, que vos haces a la empresa, porque muchas veces estamos trabajando, estamos haciendo distintas cosas, pero ¿cuál es la contribución real?, ¿no es cierto?, estás trayendo clientes, estás consiguiendo, ahí hablaba con una de las personas nuestras, y le digo, pero bueno, los resultados, están viniendo, porque si no, ¿cuál es la contribución?, ¿qué es lo que realmente está ayudando, a que todos avancemos?, ¿no?, ¿cómo tenemos que ser duros en eso?, tenemos que pensar, tenemos que trabajar, porque es clave tener ese movimiento, la contribución es muy importante, si yo estoy haciendo algo que no contribuye, si yo me estoy focalizando en algo que no contribuye al futuro, a lo que yo estoy buscando, tengo que parar ya, es la mejor forma, hay que parar ya y decir, pero ¿por qué estoy haciendo esto?, y mucho de eso nos pasa, no nos da cuenta, porque hacemos lo que queremos, no lo que tenemos que hacer, no, ese busy work, busy work, trabajo que nos ocupa, pero realmente no mueve el hilo, no mueve lo que queremos hacer, y eso no sucede en el trabajo, no sucede en las negociaciones, cuando estamos perdiendo el tiempo, y no dejamos que las cosas avancen, ¿por qué?, porque no nos estamos dando cuenta, que lo que estamos haciendo, no ayuda a que vayamos para adelante, el punto número tres, es construir, ¿no es cierto?, construir fortalezas, ¿no es cierto?, de cada uno, siempre tenemos que construir, en base a las fortalezas nuestras, tenemos que trabajar, ¿en qué somos más fuertes?, bueno, yo soy más fuerte en la parte de ventas, yo soy más fuerte en atención con el cliente, bueno, no soy tan fuerte en la parte administrativa, no quiero hacer eso, no en la parte financiera, bueno, este, hoy, le mandamos un pago enorme, y luego a contadoras, ¿por qué mandamos ese pago?, ah, no, no, porque es por un, por esto, ah, bueno, ya está, ya está, ya está, si ya sabes por qué, bárbaro, viste, tenés firmado un cheque de 80 mil dólares, si vos sabés por qué, bárbaro, listo, no, no me hace falta mirar en detalles, pero, ¿por qué?, porque yo no soy bueno en eso, no quiero ser bueno en eso, pero sí digo, bueno, eh, normalmente firmo los viernes, ahora estoy firmando antes, este, pero bueno, ¿por qué?, porque yo tengo que construir dentro de mis fortalezas, y ahí tengo que encarar, fíjate si estás en tu trabajo, y estás utilizando tus fortalezas, ¿cómo son tus fortalezas?, muchas veces tenemos que hacer otras cosas para empezar, para, pero lo más importante tiene que ser que esté en base a tus fortalezas, no tus debilidades, mucha gente por ahí piensa, no, no, yo estoy haciendo esto porque yo soy muy débil en esto, y yo no sé si es tan así, yo no sé si invertiría tiempo en algo que realmente no me gusta, en algo que soy muy débil, y en algo que realmente no le doy una contribución a la empresa, y lo dice, ¿no es cierto?, Pinedraker, o sea, lo dice Pinedraker, lo dijo hace más de 50 años, el cuarto punto que él habla es priorizar, priorizar, y lo dice varias veces, priorizar tu plan, priorizar tus objetivos, y empezar uno por uno, trabajar en esos objetivos uno por uno, muchas veces no nos damos cuenta de que, no sé, tenemos el plan, todo, pero los objetivos, no estamos priorizando cuáles son esos puntos, no estamos, el control de mi tiempo tiene que estar justamente en eso, ¿no es cierto?, porque yo estoy priorizando, porque yo sé que ahí está la contribución máxima, y ahí está la máxima fuerza que yo tengo, ¿no es cierto?, la contribución, la fortaleza mía, está en contribuir así, ¿no?, estuvimos, tuvimos una discusión, ¿no es cierto?, de una hora, con un cliente que estábamos tratando de, de cerrar y poner, ¿no es cierto?, todo el, el proposal, ¿no es cierto?, la, la propuesta, y bueno, ahí en eso sí fui fuerte, en eso sí me gusta, en eso sí estoy, estuve hasta, ¿no es cierto?, después de, de estar haciendo gimnasia, es lo primero que estaba trabajando, lo primero, 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 había varias personas en el equipo que, que esperaban que me, que los contacte, pero no, no, estuve desde las siete y media hasta las nueve, ¿no es cierto?, trabajando, ¿por qué?, porque eso es lo que hay que, qué cosa, ¿no?, y, y eso es un objetivo, pues ya está, salió, ya salió, ya es, ya es problema de, de, de ellos que trabajen, pero estaban súper contentos, entonces, ¿cómo tenemos que priorizar el objetivo?, yo quería, ok, bueno, esto, lo otro, bueno, pero desgraciadamente no, no puedo, tengo que priorizar, ¿no es cierto?, y el quinto punto que me encanta porque justamente ayer haciendo coaching one on one con una persona de Ecuador hablamos sobre cómo estandarizar el proceso de toma de decisión y es justamente una cosa que Peter Dracker nos habla, ¿no es cierto?, de que hay muchas tomas de decisiones, muchas cosas que tenemos que estandarizarlas, ¿no es cierto?, y hay que hacerlas fácil, ¿no es cierto?, dentro de la actividad nuestra, hay cosas que tienen que ser fácil, ¿no es cierto?, que no podemos estar tomando un montón de decisiones y demorando en cosas que no tienen el valor, que no, controlemos nuestro tiempo, veamos cuál es nuestra contribución, nos focalicemos, ¿no es cierto?, cuáles son los objetivos más importantes y no perdamos tiempo tanto, por ahí, si, si vestirte te cuesta, bueno, así como yo, esta es la única clase de camisa que compro, ya está, listo, no es cierto?, sacos azules, el único clase de sacos que compro, ya estoy harto, no, 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 o sea, simplifica, 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 no, no tomemos este otro tipo de decisión, hace simple eso, porque eso te genera la velocidad, eso te genera estandarizar, te genera la posibilidad de tomar otras decisiones, decisiones, de ver otras cosas que más fortaleza, más contribución das a tu organización, le das a tu familia, ¿no?, entonces, buscando, eliminando eso es lo que más nos ayuda a crecer, entonces, con esto, te invito, porque creo que vale la pena interpretar para este año, el 2021, cuáles son los hábitos, decíamos, somos, nosotros lo que hacemos, eso es lo que somos, mucha gente se cree que es lo que él cree, lo que él dice, dice, no, soy muy responsable, soy muy eficiente, soy muy esto, pero, ¿vos viste tus resultados?, ¿vos viste lo que haces?, ¿vos viste cuánto tiempo te estás tardando para entregarme tal cosa?, y a eso le decís eficiencia, somos lo que hacemos, entonces, generemos hábitos, ¿no es cierto?, para hacer plan, para tomar responsabilidad, para los cinco puntos de esto, tu tiempo, controlalo, fíjate qué estás haciendo, fíjate qué contribución, en qué te focalizas, cuál es la contribución real que estás dando a la empresa, no, no tenemos que mentirnos, son los grandes problemas que por ahí nos mentimos, ¿no?, y bueno, este, busca, cuáles son tus fortalezas, discutir, negociar con tu equipo, mira, estas son mis fortalezas, esto es lo que yo sé hacer, esto es lo que a mí me gusta, este libro, yo creo que vale muchísimo, de Peter Drucker, mucha gente no se da cuenta, que cuando uno genera y cuando uno trabaja en distintos hábitos, es cuando uno más feliz es, la felicidad no viene, ¿no es cierto?, porque un día digo, no, bueno, voy a aterrar esto, no, la felicidad viene porque yo tengo un grupo de hábitos que los hago bien, y porque los hago bien, me gustan, y porque me gustan, los hago bien, ¿no es cierto?, y empiezo a trabajar, y eso es lo que me hace sentir bien. Hoy vamos a ver, para una negociación eficaz, cuáles son las estrategias que nos conviene utilizar. Hay dos estrategias principales, una es la estrategia cooperativa, y otra es la estrategia competitiva. Entonces, mucha gente dice, bueno, hay que usar la cooperativa, hay que usar la cooperativa, porque esto, porque lo otro, y te voy a dar ciertas características, te voy a explicar. Por otro lado, hay gente que lo único que usa es la estrategia competitiva, ¿no?, y que son muy agresivos, y que empujan, y esto. Entonces, desmistifiquemos esto. La verdad, la verdad, después de años y años y años de práctica, que las dos estrategias son sumamente importantes. No podemos querer una estrategia y sacrificar la otra, o sacrificar una por la otra. ¿Por qué? Déjame que yo te muestre. La estrategia cooperativa, ¿no es cierto?, donde ambas partes se benefician, ¿no? Es una estrategia que, cuando comenzamos la relación, es muy buena. Al comenzar la relación, es muy bueno trabajar, cooperar, mostrarnos que vamos a sacar muchos beneficios. Entonces, estamos creando un pastel más grande, ¿cierto? Uno más uno es dos. Entonces, nosotros decimos, bueno, uno más uno es dos, pero a lo mejor con sinergia podemos conseguir que uno más uno sea tres, uno más uno sea cuatro. Y va a haber más para distribuir. Ahí es donde la cooperación, fundamentalmente todos nuestros clientes, les recomiendo, al principio, entrar en una forma cooperativa. Es bueno, es sano, es un clima de confianza. Cuando estás trabajando y construyendo confianza, que es la primera parte de la negociación, no podés estar en la parte competitiva, tenés que trabajar. No podés ver a la otra parte como una parte rival. Pero, ojo, esto no quiere decir que la parte competitiva muestre al otro como rival. Y lo vamos a ver. Pero, sigamos ahí. No te olvides de suscribirte al canal nuestro, ¿no? No te olvides, ahí ya te cuento, suscribirte y comentase preguntas. ¿Cuáles son las preguntas más importantes? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué cuestiones te estás preguntando? ¿Qué te gustaría saber sobre negociación? Y veamos, terminemos con la parte cooperativa. Ayuda, la parte cooperativa, ayuda a una relación profesional. Siempre. ¿Por qué? Porque estamos en una sintonía de un ganar-ganar. El win-win. La sintonía. Y esto fortalece un largo plazo. Porque si ambos trabajamos en la parte cooperativa, fortalece un largo plazo. Pero que fortalece mejores resultados. Pero ayuda, ¿no es cierto? Genera mejores resultados. Pero hay veces que llega un momento en que ninguna de las dos partes está motivada a generar más. Porque si uno trabaja mucho, el otro se beneficia también. Entonces, hay una necesidad de la parte competitiva. Donde erróneamente se la ve como que uno va a ganar y otro va a perder. No, no necesariamente. Una estrategia competitiva con una persona inteligente al mando de la estrategia competitiva que dirige el equipo de negociación va a permitir que el otro le va a mostrar al otro que vaya ganando más. Para que esté más motivado o motivada a generar mejores resultados en la negociación. Antes, y hay muchos libros erróneamente, marcan esa estrategia competitiva como algo malo. Entonces, ¿me vas a decir que la competencia es mala? No, no, no tiene nada que ver eso. Son dos cosas distintas. Al negociar hace falta. Y después va a haber acuerdos. Cuando generamos y cuando construimos un pastel más grande. ¿No? Uno más uno no es dos. Uno más uno es tres. Bueno, pero ese extra uno. ¿Cómo lo dividimos? Hubo una parte que puso un montón de esfuerzo y trabajó, trabajó para obtener más. ¿Y qué le vas a dar mitad y mitad? Vas a dividir. A lo mejor esa parte está desmotivada porque dice, mira, yo necesito que esto crezca. Porque si no crece, con uno no me alcanza, con uno y medio no me alcanza. Yo necesito casi uno punto ocho, casi dos. Entonces, vos podés dejar al otro que crezca el pastel, que haga, que traiga, que beneficie a ambos y que se lleve los dos. Porque si fue el esfuerzo de él para que yo pueda lograr el acuerdo. A lo mejor si él no hace eso, a él le convenía más irse con otra, buscar otra alternativa. Y yo me quedo sin nada. Me quedo sin el uno que estaba tratando de construir. Me quedo sin cero. Entonces, por eso, no tengas tanto miedo a la parte esta. Lo que tenemos que hacer es mirar más videos, suscríbete y aprendí a cómo competir dentro de la negociación. Porque hay formas agresivas que no son buenas y hay formas competitivas, profesionales que son buenas y que ayudan a ambas partes a trabajar y a que lo que se está creando se divida. Se divide en forma razonable, se divide en forma bien y que cada uno se lleve lo que se merece. No hay un solo ganador. Muchos hablan de que no hay un solo ganador. Si la negociación llega al acuerdo, debe haber dos ganadores. Y si no, el perdedor, y bueno, culparlo al perdedor porque no está levantando la mano y no está diciendo, che, no, no, yo no estoy de acuerdo con esto. En la negociación nadie está obligado a firmar. Eso es lo bueno. Bueno, se va a llegar a un acuerdo, pero nadie está obligado a firmarlo al acuerdo si no le conviene. Si sos vago y no investigas, y bueno, es otro problema ese. Pero no quiere decir que una estrategia competitiva no sea buena. Es buena. Como la cooperativa es muy buena. Las dos son muy buenas. Tenemos que trabajar en las dos. Hay una balanza que tienen que tener una sinergia. Monkey, profesor y creo decano de la Universidad de Harvard, de la Harvard Law School. Él lo explica muy bien y él siempre lo muestra, ¿no? Ese miedo que se le tiene. El clima de confrontación. Hay un pequeño clima de confrontación. Hay una pequeña sensación incómoda. Pero es la adrenalina normal de la competencia. La adrenalina normal que todos tenemos cuando nos vamos a una negociación. Hay una ansiedad. Hay una ansiedad por ver cómo va a resultar. Quién va a ganar esto. Quién va a ganar lo otro. Yo necesito tal cosa. Bueno, eso se va a dar. Y eso es valorable. ¿No? Los resultados muchas veces se dicen que son a corto plazo. Y puede ser que sea a corto plazo porque en esta negociación yo obtuve más. Porque pedí más e investigué más y trabajé más. Y bueno, en la próxima, y a lo mejor en la próxima, a largo plazo, diga, Che, bueno, no. Venga el otro y diga, no, ahora la otra vez obtuviste vos esto. Ahora me corresponde a mí. Yo sé que hay eso. Porque si el otro también quiere seguir creciendo, va a haber una necesidad de competencia. El hecho está, no está en la parte de la estrategia competitiva. Está en la falencia de no saber pedir. En la falencia de no saber mostrar los resultados. Está en la falencia de no saber mostrar, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar si no se llega a un acuerdo? Ahí están los errores de esta estrategia. De la persona que no quiere implementar, que no sabe implementar esta estrategia, que es muy buena. Todos estos principios como de pedir, de resultados, de no arreglo, son principios que lo he puesto todo en mi libro, en mi nuevo libro. Porque estamos juzgando a alguien por el hecho de ser competitivo. Es como que vaya y diga, bueno, a ver vos, hijo, a ver, que tengas dos equipos de fútbol. Y me diga, vos, ¿por qué le hiciste vos un gol? Miralos a ellos como están llorando, pobrecitos. Y me van a decir, pero, 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 y si, si es la parte del juego. No, 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 no. Y, y la parte, el que más se esfuerza, va a obtener. Y es, y es bueno el esfuerzo. Eso tenemos que premiar. No podemos premiar el no esfuerzo. El que el, que, 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 que el gobierno lo dé. Premiemos el esfuerzo. Y premiemos el esfuerzo al que, al que genera. ¿No es cierto? Y decimos que no, eh, decíamos que en la otra no hay rivales. Acá tampoco debe haber rivales. Tenemos que estar lado a lado, construyendo, con una buena comunicación, construyendo, yéndonos en contra del problema. Atacando el problema, ¿para qué? Para hacerlo más grande, para que la oportunidad sea mayor. Y esa mayor oportunidad nos trae beneficios a ambos. Y a lo mejor, yo obtengo uno, y él obtiene uno y medio, 1.8, pero, en vez de obtener, yo puedo obtener 1.2. Y ese 20% más, y se benefició porque él empujó, porque él trabajó. Y eso es lo importante de esto. Focalicémonos, cuando negocie, focalicémonos en la parte del proceso. Generemos un proceso sano, un proceso de respeto, de flexibilidad, de entendimiento. Y dejemos que al principio cooperemos, y cuando es el momento de distribuir, y se va a poner más competitivo. Pero no hace falta que seamos rivales. No hace falta que le robe todo al otro. No hace falta que no pida que me hayan ofendido. No, hay que pedir, y tenemos que trabajar en eso. Hay muchas mejores estrategias de cómo pedir. Cómo mostrar el resultado. Cómo mostrar el dolor a la contraparte. Esas estrategias te van a traer resultados que estás queriendo. No es lo contrario. No decir, no, yo no quiero la estrategia competitiva. Por eso, si querés una negociación eficaz, tenés que trabajar las dos estrategias. Son fundamentales. Y te ayudan muchísimo. Y tenés que ver más videos, atender, aprender más. ¿Por qué? Porque te va a dar esa comodidad dentro de la negociación. Y no creas que, porque has ido a negociar mucho, ya lo sabes todo. Es un gran error. Y me lo enseñó un profesor de la Universidad de Harvard. Es un gran error pensar que porque has ido en muchas negociaciones. Yo era commodity broker. Hacía trading soybeans. Hacía toda la parte de comercialización de soja y todo eso. Negocias todo el día. Todo el día, todo el día. Todo es negociar, todo es negociar. Yo pensaba que lo sabía todo. No. No, no, no. Pensaba que uno empieza a trabajar. Empieza a buscar un nuevo concepto y trabajarlo. Aprenderlo una semana, dos semanas. Buscar otro. Y lo ves, lo ves. Y ahora fíjate. Atende ahora. Cuando te hacen una estrategia cooperativa. Que estamos cooperando. O cuando las cosas pasan a ser un poquito más competitivas. Un poquito más tensas. Sin ser rivales. Tu contraparte es la persona más importante en la mesa. En la mesa de negociación, tu contraparte es el héroe. En mi libro, nunca temas negociar. Yo te muestro cómo tu contraparte y por qué es tan importante. Creemos que tenemos una mística. Tenemos el error de la concepción de que para negociar tenemos que ir. Y tenemos que hablar mucho. Tenemos que explicar todo. Tenemos que ser lógicos. Y eso está lejos de ser real. Déjame que te muestre. Hay una falsa. Hay una falsa en la negociación. En esa ansiedad que nos da ir a negociar. Una falsa que es. Yo tengo que hablar. ¿No? Yo tengo que hablar. Tengo que ir a explicar. Tengo que explicarme por qué yo veo lo que veo. Y cómo tenemos que lograr este acuerdo. Y si no logramos este acuerdo de esta forma, está mal. No. Que el cliente tiene que hacer. Tengo que hacer una lógica. Poner Excel. Mostrar esto. Que ellos vean. Que ellos se den cuenta de lo que yo estoy viendo. Discutir cada punto. Me preparo para discutir. No. Eso es mentira. Tengo que juzgar. Tengo que... Si vos dijiste esto, yo te voy a juzgar este elemento. Yo te voy a juzgar este otro. Eso es mentira. Son grandes errores. Yo te voy a mostrar cuál es la forma real de ser un buen negociador. Ser un negociador con integridad. Un negociador como en mi libro te lo pongo. Nunca temas negociar. Donde puedas obtener mejores resultados. Mayor valor. Donde generes sinergia. Porque lo que juzgando. Mostrando lógica. Explicando cada... Discutiendo cada punto. Acordate. No vas a generar sinergia. Vas a generar repelencia. Repelencia. Mostrar su prioridad. ¿Cuánta gente ves que están en una negociación y vos decís? ¿Qué le pasa a este pescado? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Porque quieren mostrar su prioridad. Eso no es la mejor forma de negociar. El verdadero negociador. Toma nota de esto. Toma nota. Y comentame acá en este video. ¿Cuáles son las cosas que más te gustan de este video? Fíjate. El verdadero negociador es el que escucha. ¿O no? Comentame acá abajo. ¿O no? El que sabe procesar la información que se dijo. No que trae nueva información, etc. No. Lo que se va hablando lo procesa y lo retransmite y lo usa para que la negociación tenga mejor poder. Tenga más integración. Maneja sus emociones y trabaja con las emociones de todas las personas. No tiene la ira, no tiene el grito, no tiene esto, sino que sabe manejar las emociones para generar mejores acuerdos. Eso es un buen negociador. En vez de discutir cada punto, el buen negociador comprende. Trabaja para comprender cada punto. Trabaja para discutir y para que veamos cómo es la forma de que vos y yo trabajamos hacia ese problema. ¿No? Estamos juntos, hombro a hombro, trabajando hacia el problema. No la inversa de que vos y yo estamos enfrentados. El buen negociador se da cuenta que se posiciona al lado de la contraparte para trabajar. Y la mejor forma es que la contraparte sepa que la respetas. Vos sabés que él es tu héroe, que él le va a hacer las cosas bien, pero vamos a hablar de los intereses. Porque no porque sea tu héroe, vos tenés que regalar tu parte. No, no, no. Acordate, hablamos de héroe para que nos demos cuenta empásticamente cómo posicionar, cómo entender lo que está pasando. Cómo entiendo, cómo yo lo puedo ayudar al otro. Porque si yo lo ayudo, él me va a ayudar. Cómo yo puedo mostrar cooperación. En toda negociación lo primero que yo tengo que hacer, lo explico en mi libro, los secretos, los tips, cómo tengo que hacer. Es mostrar, entrar mostrando cooperación. Eso es clave. La gente que no muestra cooperación se topa en competir. Y la gente dice, bueno, pero él empezó compitiendo, él empezó a decirme esto, él me agredió. No importa. No importa. Porque él te agreda o no agredas. Trabajá hasta que él se dé cuenta que vos estás en la sintonía de cooperar. Ser resistente, persistente. Ayudalo a que se vea. Entonces, el punto uno que yo quiero que nos tomes nota de esto y me ponga los comentarios. Poné acá los comentarios de esto. Es, presta atención en tu héroe. Presta atención en la contraparte. En la contraparte del héroe. Esto se dio cuenta Steve Jobs. Steve Jobs, cuando él toma a Apple nuevamente, porque él fue despedido, cuando él lo toma por seguro, él dijo, ahora yo no me voy a equivocar. Mi héroe es el cliente. Yo no soy el héroe acá. Ni siquiera mi gente, todos los que ellos somos. Mi héroe, la persona más importante en esta empresa, son mis clientes. Voy a hacer todo para que ellos, voy a simplificar la comunicación. ¿Para qué? Para que mi héroe entienda. Míralo, está en el capítulo 3 y 4. Te explico. Miren detalles cómo trae eso. Porque el subconsciente, en cuanto yo sé que vos sos la persona más importante, yo te escucho. Mi subconsciente se queda tranquilo y ya no sigue buscando, oh, pero y esto, pero esto. No, no. Se queda tranquilo y empieza a pensar en cómo yo puedo ayudar. Pues yo tengo que escuchar para ser escuchado. Son las grandes desventajas del mal negociador. El mal negociador, él no escucha si uno espera hablar. Yo quiero que vos escuches y sepas tranquilamente que porque el otro es más importante, vos le vas a preguntar más. Y ahí es donde más valor vas a adquirir. Ahí es donde más conocimiento vas a tener. Es como si estuviésemos jugando a las cartas y mientras más te escucho, más puedo leer tus cartas. ¿O no? Entonces, si yo puedo leer tus cartas, ¿quién gana? Voy a ganar yo. Y voy a ganar en el sentido de que yo voy a liderar la negociación. Y voy a poder permitir que ambos trabajemos y que ambos entendamos hacia dónde vamos y qué va a tener valor. Y que no va a tener valor porque el que lidera es la persona que puede decir esto va a ser un ganar-ganar. Por eso siempre lidera para vos tener la posibilidad de que se gane y que se gane. No darlo a la otra persona. Busco cómo yo puedo ayudar. Por esto tengo que prestar atención. Para poder buscar cómo vos podés ayudar. El segundo punto que yo quiero es mis intereses versus los intereses del héroe. Mucha gente cree que porque el héroe es el héroe yo tengo que sacrificar mis intereses. Para nada. Mis intereses son mis intereses. Y si no se cumplen, le digo que no al héroe. Yo tengo que aprender a decir que no. Entonces busca entender, busca trabajar de forma tal de que vos haces sentir que los intereses del otro son importantes. Pero vas a trabajar, vamos a generar valor para que los intereses de ellos van a ser satisfechos siempre y cuando vos puedas satisfacer tus intereses. Entonces, cuando vos escuchás, cuando vos comprendés, cuando vos le explicás los intereses del otro, es en ese momento en que el otro va a querer entender los tuyos. Porque sabe que vos lo entendiste. Cuando alguien te entiende, ¿qué pasa? Cuando alguien te lee, te entiende, sabe, ¿qué pasa? Vos como que te enamoras de esa persona, como que querés que esa persona te ayude, querés ayudarle a esa persona porque sabes que te entiende. Esa es la magia del buen negociador. Escucha, procesa, comprende emociones, comprende, trabaja, ayuda, coopera. Siempre tenemos que buscar ayudar al héroe. ¿Para qué? Para que el héroe me ayude a mí. Y es el segundo punto. Y el tercer punto, que es simple pero poderosísimo. El tercer punto es crear valor y crear sinergia. El buen negociador busca y se da cuenta que el otro es el héroe porque yo quiero crear valor para el héroe. Yo quiero crear valor, no darle lo mío. Quiero crear sinergia, no darle lo mío. Lo tuyo es tuyo. Nunca des de más. Es muy importante. Y nunca no pidas por algo que estás dando. Acuérdate de eso. Son puntos importantes. En mi libro yo te muestro un paso donde es pedir. Y estudiamos cómo se pide. Cómo realmente pido. Cómo realmente tengo que hacer las preguntas. Cómo tengo que indagar para pedir. Porque sin tenerle miedo al no, te voy a pedir. No hay que tenerle miedo al no. El no es, no estoy listo todavía. No significa que no quieren hacerlo. El no es, todavía no comprenden cómo podemos generar sinergia. Todavía no comprenden cómo el valor que está generando ayuda a mi empresa, me ayuda a mí, ayuda a mi gente. Eso te dice el no. El no es, todavía no veo. Todavía no. Pero yo tengo que trabajar para cooperar, para entender, para preguntar. No te olvides nunca de eso. Y poneme acá, ¿qué te parece? Cooperar. Entender y preguntar. Así es como vamos construyendo mejores acuerdos. Vamos construyendo la influencia. Vamos manejando a gente. Y nos ayuda a que cada vez más podamos comprender a la contraparte. Trabajar con la contraparte de forma tal de que la contraparte es el verbo. Pero mis intereses son los más importantes. No hay nadie que logre los mejores intereses sin ayudar a la contraparte en esto. Yo tengo que lograr los mejores intereses, la mejor sinergia se da. No es buena negociación. Dos más dos es cinco. Dos más dos es seis. No es buena negociación. No te olvides. No dejes en la mesa eso extra. No dejes dos más dos y dividí dos y dos. No dejes eso. El objetivo es que ambos logremos algo mejor porque estamos generando esa sinergia. Entonces, presta atención al héroe. Los intereses versus las posiciones. El método de Harvard lo habla muy bien. No nos focalicemos en las posiciones. Focalicemos en los intereses. Pero entendamos que los intereses de la contraparte no son más importantes que los míos. Y la sinergia. Busca sinergia para obtener mejores resultados. Busca la creación de valor. Y vamos ya. Quiero que veas este video del método de Harvard. Cómo el método de Harvard trabaja y cómo son estos siete elementos del método de Harvard. Vamos ya mismo a ver el método de Harvard.